¡Hola truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como bien habéis visto en el título, esto es un look, pero antes os voy a enseñar que es con la paleta de Huda Beauty y hago esto porque segurísimo que me vais a preguntar. Os cuento un poquito, bueno, en Instagram y eso ya os la enseñé, incluso hicimos un look y todo, ya la hemos utilizado. Así que si queréis ver cositas de novedad y todo eso antes que en YouTube, podéis seguirme por Instagram que suelo hacer algunos directos y os muestro cositas muy interesantes. Bueno, esta paleta ya sabemos de quién es. Es de Huda Beauty, se puso muy de moda, está súper agotada por todos lados. La verdad que es preciosa, es una paleta muy yo, porque tiene todos los tonos que yo normalmente utilizo, menos los dorados y eso, pero bueno. Os cuento, esta paleta que me vais a preguntar seguro es de Cool Beauty. Intentaré dejaros el enlace abajo en la cajita de descripción. Está súper agotada, yo estuve esperándola como dos meses en una lista de espera que ya se me había olvidado hasta que un día me mandaron un correo. Así que tenéis que tener paciencia y yo lo único que os puedo decir de cómo conseguirla, porque preguntaréis muchísimo, es pues eso, apuntarlo a la lista de espera y estar pendiente pues de los correos, poner una dirección de correo pues que la miréis constantemente, por si la reponen pues que os enteréis. Y poco más, no tengo ninguna idea de dónde o cómo la podéis conseguir. Sale bastante cara, le hicimos el cambio en el directo de libras a euros, pero la verdad que yo ya la he probado dos o tres veces, me he hecho dos o tres looks y yo estoy muy contenta con ella. Es súper pigmentada, la verdad que es súper pigmentada, tiene unos colores muy bonitos y poco más. Bueno, ocho colores brillosos y los demás son todos mate y la verdad que son unos colores ideales. Tiene como estos de aquí, son como pigmento prensado, no sé si lo podéis ver. Bueno, a lo mejor alguna de las que me está viendo ya la tiene o la ha visto por internet y todo esto porque está muy de moda. Y nada, voy a dejar un look a ver qué nos sale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!